¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Digo por desgracia porque, hola, vienen nuevos pre-pedidos de Games Workshop Seguramente se filtran más rumores y demás de Adepticon Seguramente ahora mismo se están filtrando y la gente está escribiendo como locos para publicarlo en internet, ¿vale? Que nos atendemos todos Pero estoy haciendo el vídeo con las noticias que tenemos hasta hoy, 10 de la mañana de viernes, ¿vale? Perdón por el shaking y demás, pero es que tengo el trípode en otro sitio Y estoy haciéndolo ahora mismo a lo bruto Vale, voy a repasar los blogs internacionales, ¿de acuerdo? Pues es que parece ser que los chavales de la bot de Horus se están abriendo un hueco muy grande en la comunidad internacional Y ahora son los americanos los que están traduciendo de nosotros, los españoles Así que se ve que tienen un infiltrer muy bueno por ahí, algún genestealer, algún culto genestealer por ahí guardado Y les está legión alfa pura y dura, caos a tope ahí Y están enviándoles primicias confirmadas, ¿de acuerdo? Y nos estamos enterando antes aquí que allí, en el Alipticon, que están enfrente los de Faith 2.12 Bueno, digo enfrente No sé exactamente dónde tienen la base, pero es Estados Unidos, más cerca que aquí España Vale, pues ya he quitado este shoutout para ellos Vamos con el repaso de rumores que hay hasta ahora Todo focalizado en Warhammer 40.000 en su mayoría, ¿vale? Bueno, Warhammer 40.000 en su mayoría, no, todo Warhammer 40.000 Bueno, lo primero que vamos a hablar es del Shadow War Shadow War Armageddon, se supone que es un juego Tiene muy buenas cosas porque va a usar el sistema de combate nuevo que se supone que se va a implantar en octava edición Que vamos a hablar ahora después de ello La caja de inicio todavía no sabemos lo que trae Sí que sabemos que tienen planeado promocionarlo en prepedidos el 1 de abril Todas las tiendas van a tener o van a recibir un set de juego, un set de iniciación en el que vendrán merchandising y demás Las tiendas retailer también lo pueden optar por ellos si lo pagan, claro Este es el negocio Games Workshop Y se quiere hacer muchísima publicidad de ello ¿Por qué se quiere hacer mucha publicidad de ello? Porque va a ser, a mi modo de ver, como el inicio o el reenganche o la explicación rápida de muchísimas de las reglas que va a haber ahora O que se van a volver en octava edición Y ahora vamos a hablar acerca de las reglas y demás Otra de las ventajas que viene en la caja de inicio, que se supone que van a valer unos 125€ en tienda Que no sabemos todavía qué ejércitos vienen, aunque en la portada de la caja viene exploradores de los ángeles sangrientos contra orcos Sí que han anunciado que, o sea, han empezado a filtrar PDFs de lo que serían las listas adaptadas para cada uno de los ejércitos Algunas son descargables, otras vienen directamente en el juego y otras van a venir en algún pack de expansión o algo así Esto es un rumor, no está nada confirmado todavía Pero sí que es verdad que, bueno, sí que nos aseguran que muchos de las listas se van a descargar directamente de PDF Como se está probando ahora por Games Workshop Que es una buena forma de hacer que mucha de la gente vuelva al hobby por no tener que comprarse o no tener que... Digamos, tener que pillarse un libro para un modo específico Por ejemplo, la gente que se compró el Burning of Prospero Pues ya tenéis las reglas en descargables en Warhammer Community de las armaduras tártaro Para usarlas en Warhammer 40.000 Que como ya dijimos en rumores, el otro día por desgracia se desconfirmó que el caos íbamos a poder usarlas Ya que armaduras de exterminador que pueden hacer persecución a rayadora, Dios ¿Y por qué digo que pueden hacer persecución a rayadora? Porque en las reglas no te dice que no puedan hacerlo, ¿vale? En Warhammer Community lo vendían como que podían hacer persecución a rayadora Pero es que básicamente en las reglas en sí, descargables para Warhammer 40.000 No te dice que lo puedan hacer, pero es que tampoco te dicen que no lo puedan Viene en la descripción de la armadura tártaro y te dice que tienes a base de 2 o más 5 más invulnerable, que es implacable, que tiene despliegue rápido y se acabó Con lo cual, como no te dice lo contrario, puedes hacer persecución a rayadora Sí que es verdad que se rumoreaba que lo iba a poder llevar el caos Que lo ibas a poder llevar los marines Ahora se ha demostrado que tienen tácticas de capítulo Así que solo pueden llevar a aquellos que tengan tácticas de capítulo En este caso, marines vainilla ¿Qué significa? Pues que los lobos espaciales no lo tienen Que los ángeles sangrientos En principio no lo tienen Y los ángeles oscuros, si no me equivoco Tampoco lo tienen, ¿vale? Pero bueno, tienen sus profesionales de élite y demás Así que está bien El armamento que tienen, ya lo vimos en su momento Pues con Bivolters, tirándole al caos Tienen cañones segadores Que es un cañón automático acoplado Pueden equiparse con cuchillas relámpago y 4 cositas más Pero lo más gordo que tienen A mi punto de vista es que son armadores terminadores Que pueden hacer persecución arrolladora Y veremos que eso es un factor bastante importante Cuando veamos ahora Lo que ha explicado en Adepticon Games Wars ¿Vale? Lo siguiente Hablando de una Thunderhawk que le estamos pintando ahora Ha salido ya en Adepticon Que va a salir una Thunderhawk de plástico Esto es conchanudo Para toda la gente que se quiera pillar una Thunderhawk ¿Vale? Que entre ellos soy yo En su momento hace 15 o 20 años No, 15 o 20 años no, miento Pero 15 años sí Seguramente A ver Sí, fácilmente Hace 15 o hace 12 años Ayudé a montar una Thunderhawk A un compañero Emilio Si estás ahí Un saludo Y la verdad es que fue Un horror Por los pedazos de Trozos de resina que venían ¿Vale? Entonces que venga la de plástico Pues la hostia Esto va a ser como el cambio Cuando el Bainblade Que también estamos pintando uno ahora Pasó de resina a plástico Fue como Dios, hemos visto la luz Mucha gente se vola mal a la cabeza Y se siguen vendiendo De vez en cuando Ahora veremos a ver Si en octava Los superpesados Rinden más Y molan más Superpesados en vehículo No andadores Imperial Knight Y poco más ¿Vale? Y bueno Y los Zelda Claro Los Zelda de Hostau Es la orden del día La segunda cosa que anuncian Que es La gente se ha llevado las manos a la cabeza Han saltado de alegría Es que van a sacar Bueno En la noticia pone Hermanas de batalla Beats De plástico ¿Vale? Esperamos que son Hermanas de batalla En set completos Y no Set de Actualización De las hermanas del silencio A hermanas de batalla ¿Vale? Porque ahí Yo no sé Si calidad Precio Te va a salir lo mismo Que comprar las las de metal Así que veremos a ver Como va el tema ¿De acuerdo? Bueno Pues ahora ya yendo A lo que es La entrevista de Acepticon Los chavales de Warhammer Community Bueno O el manager Que le tocó el momento No sé cómo fue Sé que decir que Desde Faith 2.12 Toda la información Que han publicado Ha sido una de Gracias a filtraciones De la Y lo siento chicos Por decirlo mal Pero es que está escrito así La voz de Horus De Horus ¿Vale? La voz de Horus ¿Vale? O sea la voz de Horus En castellano ¿Vale? Porque incluso Habían puesto la traducción En Yo qué sé En informático En Google Google Translate ¿Ha sido otra voz que te ha quitado? Sí Ha sido Yo sí Yo también creo que ha sido Alguno del gobierno Bueno Quitando euros más aparte Un saludo a vosotros chicos Estáis haciendo un trabajo Impresionante Así que seguid así ¿Vale? Porque me estáis ahorrando A mí mucho trabajo De lectura ¿Para qué coño Nos vamos a engañar? No En serio Dadle caña Que de verdad Se agradece Que la comunidad Castellana Vuelva a darle duro A cualquier tipo de hobby Lo que íbamos Anuncian que hay un General's Handbook ¿Vale? Entonces en el General's Handbook Va a ser un poco Modo Ace of Sigmar Tres modos de batalla Tres modos de juego ¿Vale? Entonces si Cogemos Que va a ser como el General's Handbook Pues tenemos el modo Full Hammer Meto lo que me sale A los narices Y O lo que sea Digamos Partidas de hago lo que me sale A los pies ¿Vale? En el de Nos vamos a reír Y punto ¿Vale? Son las típicas partidas En las que intentas llevar Dos o tres litronas Para pasártelo bien Toda una noche Y echar Dos o tres Dos o tres docenas De litronas ¿Vale? Porque seguramente Vas a una partida larga Y vas con cubos de dados Pero cubos de Cubos de cinco litros No cubiletes ¿Vale? Porque vas a tirar Dados a muerte ¿Vale? Y seguramente vais a estar Ocho horas jugando Para dos turnos Pues despliegue Primer turno Segundo turno Uno de los dos Ha sido asolado O se acaba la partida Porque ya lleváis ocho horas Y estáis hasta los pies ¿Vale? Seguramente el segundo modo De juego será Transfondístico ¿Vale? Y el tercer modo De juego será competitivo Todo esto De mi parte ¿Vale? No han explicado todavía Nada de esto Lo que sí dicen Es que hay tres modos de juego Luego dicen que hay Elección de ejércitos Esto significa Parece ser Que va a seguir La rutina De los Gathering de Storm Y va a Digamos van a adaptar Warhammer 40.000 A facciones ¿Vale? Tenemos el facción Del imperio O facción De la cruzada De la santa Facción De los Ignari O los Eldari O como queráis llamarlos Os doy a elegir ¿Vale? Los fans de la muerte O los fans de No queremos al dios de la muerte Por decirlo así Que también saldrán Saldrá en su momento Cualquier otra facción Que quieran hacer ¿De acuerdo? Eso es una de las ideas La otra cosa Es que Van a premiar Que hagáis Vuestros propios Un ejército De facciones O sea Un ejército Que tenga Que sea todo El mismo Codex Va a recibir Bonificadores No sé si Se desrumorea Por ahí O si habéis explicado Bonificadores de repetir Para impactar O repetir El rasgo de la guerra O cosas así Otro de los puntos Que se ha optado O sea Que se ha explicado Perdón Es el movimiento Van a quitar Ya la Clasificación de movimiento Por tipo de unidad Y van a poner también Clasificación de movimiento O van a excluir eso Y van a poner solo Clasificación de movimiento Por codex Que significa Los Eldar Van a mover Una distancia Los Hortus Van a mover otra Los Tiranus Van a mover otra Va a ser diferente Va a cambiar Toda esa rutina No sé si también Van a mantener luego Si eres un tipo de unidad Tienes unas opciones U otras No sabemos la naturalidad De eso Disparo Las armas de disparo Van a tener Un factor De penetración Que va a ser Un modificador De negativización A la armadura Esto va a ser Más o menos Como la regla De Rending De Ace of Sigma ¿Vale? Vamos a volver otra vez A las reglas De segunda edición Perdón En la que Yo que sé Esto no es No me acuerdo Exactamente como era Pero por ejemplo Un cañón de salto A lo mejor te quita Te resta menos 3 La armadura Cosa así ¿Vale? O un cañón automático Te quita menos 2 La armadura Cosa así ¿Vale? Para que os hagáis una idea Fase de combate Otro punto muy importante Se ha contado Se ha dicho Que las armas de combate Cuerpo a cuerpo También van a tener Este tipo de cosas En el Shadow War Por ejemplo Las rebanadoras de los orcos No sé si quitaban 3 la armadura Una cosa así Una animalada así Y también se rumorea Que Bueno se explicó Perdón Que En la primera fase De combate Cuerpo a cuerpo El que carga Pega primero Que esto es volver otra vez A la segunda edición Que me parece bien ¿Vale? Me parece bien Luego ya veremos a ver Cómo va el siguiente turno Pero bueno El tema de la moral El tema de la moral También está muy explicado Está muy Se va a hacer Tipo Eso Sigma ¿Qué significa? Pues seguramente Que Lo que no sé Si va a ser Se va a hacer Chequeo de moral Después de la fase De disparo O chequeo de moral Al final del turno Pero Se tirará un dado Se sumará Tu liderazgo Perdón Se tirará un dado De 6 A tu liderazgo Se le restará El número de bajas Que te han hecho Y La diferencia Que haya Será el número De gente Que se muere O se va de la batalla O huye de la batalla Muy parecido A lo que es El chequeo de inestabilidad De los demonios ¿Vale? No sé si será un dado de 6 O sea dos dados de 6 No sabemos todavía Cómo va a ser el sistema Porque Han hecho una explicación Pero hasta que yo no lo vea Sobre el papel No me lo voy a creer Vale Pues Estos son los puntos Clave De octava edición Que se han Revelado hasta ahora ¿Vale? Que aparece Un General's Handbook Que va a haber 3 modos de juego Que está implícito En el General's Handbook Que la elección de ejército Te va a dar bonificadores Que la fase de movimiento O lo que es La distancia de movimiento Cambia Que la fase de disparo Las armas van a tener Diferente factor De penetración de armadura Que va a modificar Las salvaciones Que la fase de combate El asalto Y las armas de combate Cuerpo a cuerpo También van a tener Ese tipo de cosas ¿Vale? Y la moral Lo de los chequeos Y demás Que va a ser Completamente diferente No sabemos Cómo afectar aquí El no conocer El miedo De los marines No sabemos mucho más Pero estamos pendientes Porque hoy Mañana y pasado Sigue habiendo Acepticon Y se supone Que van a hacer Más Explicaciones Seguramente Que es una nota Barra Advertencia de Games Games Workshop A partir de la A partir de ya Las tiendas Online Las tiendas alternativas Cualquier tienda Retailer Que venda material De Games Workshop No puede ofrecer Un descuento mayor Del 15% ¿Vale? Ya que si Gracias Alex Que se mueve a mí La castaña A veces Es que he inhalado Demasiado Cristasor Lo siento chicos Quitar la competencia Es leal Veremos a ver Como va el tema La verdad es que Por ejemplo Aquí en Shark Afecta porque Ya no van a ofrecer Un 20% de descuento ¿Vale? O sea que el máximo Se va a quedar Un 15% de descuento Veremos a ver Que alternativas Optan y más Pero bueno Tampoco es que Varíe mucho Lo que si que es verdad Es que ya no vais A poder encontrar A nadie Haciendo Descuentos De una salvajada A menos que vayan A cerrar la tienda Y ya no vayan A recibir ningún material Más de Games Workshop Y demás Simplemente haceros Ese recalca Porque si compráis material Y habéis visto Que está por escrito Que si compráis más de X Se os ofrece Mucho más dinero O sea mucho más descuento Y luego no se os ofrece Ya estáis advertidos Que es que en principio Eso ya está vetado Así que Poco más Chicos Simplemente deciros Que Vamos a seguir Con el tutorial de pintura Que estamos muy pendientes De octava No tiene mala pinta Lo que ha salido Mi opinión personal Es que La única duda que tengo yo Es más o menos Con el chequeo de moral Y demás Como va a ser Si es también La fase disparos Si va a ser Solo al final Al final del turno Como va a afectar eso A las cartas De De objetivos Por ejemplo Lo de la chequeo de moral Cosas así En fin Sobre todo Lo de los marines espaciales Con el no corrupción Al miedo Creo Perdón Uno de los rumores Una de las cosas Que se especifica más Que esto es un rumor todavía Es que La facultad De los personajes independientes Va a cambiar No sabemos No sabemos si es que Van a perderlo De personaje independiente Y va a ser como En Ace of Sigma Ahora que van fuera A la unidad Con lo cual El cuidado señor No sé cómo funcionaría Si es que funciona Porque en Ace of Sigma No hay cuidado señor Si en el General's Handbook Va a venir una modificación De todos los atributos De todas las unidades En este caso Los personajes Para ponerle muchísimo más herida Muchísima más resistencia A las tierras de salvación Diferentes y demás También se rumorea Que a lo mejor Asamadores Terminador Vuelven a tener otra vez Salvación de 2 A los de 6 Pero estos son rumores Y poco más Lo de los personajes También se dice Que para evitar Las listas Super Friends Y demás Lo que van a poner O una de las cosas Que podrían poner Y esto es un rumor Es que Las reglas del personaje independiente Solo afectan A su propia facción ¿Qué significa? Que si lo Haces a Si un ángel sangriento Por ejemplo Samael Se une a lobos espaciales Las reglas que tiene Samael No se las da A los lobos espaciales Pero estos son rumores Todavía no están confirmados Por escrito Otra de las cosas Que se me ha olvidado Ya que me he venido A tomar un café al bar Si me acabo de acordar Es que En el Otra de las informaciones Que ha salido Que salió ayer También Es el vice de Warhammer Community Que ya sabía Que si no lo decía Me ibas a matar ¿Vale? Papá Núrgen El anuncio La Death La Death Guard Planet Death Guard La Death Guard viene Han salido muchas fotos ¿Vale? Se filtró primero En Spikey Beats Y a los 15 segundos Salió el vídeo En Warhammer Community En Youtube Y bueno Se retrometió por dos lados Nuevas figuras O lo que parecen Nuevas figuras De los marines de Plaga Supongo que serán A True Scale Como los Rubrica ¿Vale? Un poquito más grandes Que los marines normales Tiene toda la pinta De que lo que van a hacer Es vender la moto Porque tened en cuenta Que tenemos Marines de Finecast De Plagosos Marines de Forge World De Resina Plagosos Tenéis la Death Guard De Herejía de Horus Marines normales Que podéis pintar De los mismos colores De la Death Guard Entonces La única forma Yo creo que De vender útil Esto es que Sean modelos A True Scale Como los Rubricae Cojonudos Preciosos Tienen una influencia Muy grande Con los Putrid Light Kings Que yo monté en su momento Yo creo que Han hecho una mezcla Entre ellos Porque no creo Que sean conversiones Si fueran conversiones Son cojonudas ¿Vale? Así que yo creo Que son de verdad Son estos También se ha visto Una guadaña Que tiene toda la pinta Que es la de Mortarion De fotos que se han filtrado Desenfocadas De lo que puede ser El Primark Así que Estamos a la espera Del que va a salir No sabemos Si va a salir En modo Otra trilogía Gathering the Storm Triunvirá total Alex ya ha soltado Rumor Bueno rumor Ha soltado su propio Pensamiento De que seguramente O incluso molaría La leche Que fuera la caja De inicio De octava Que saliera Maríes de Plaga También se han puesto Cultistas Que parecen pues Renegados De Nurgel Lo que parece Si fueran zombies De plaga En principio Pierden la arma De disparo Entonces No es muy útil Que aparezca uno Con un rifle automático Pero bueno Están muy currados Están bonitos Así que No se sabe Chicos Cuando sepamos Más información Como siempre Os lo contaremos De la mejor manera posible Y ya está Perdón por este pequeño Sorga Pero es que Faltaba esta parte En el video Nos despedimos Una vez más ¿Qué es lo más? No sepamos No sepamos Solo Y ya está, chicos Nos vamos a despedir Por favor, como siempre, añadid comentarios Si os ha gustado este tipo de vídeos Perdón por el shaking otra vez Pero es lo que hay Estoy con el tripode en otro sitio Pues nada, dadle a me gusta Compartid, ¿vale? Y si sois nuevos en el canal Os invito a que os suscribáis Se queda todo el contenido que tenemos en el canal Teorihammer, trucos del juego Tutorías de pintura que estamos empezando Informes de batalla que tengo que volver a editar Perdón, pero se me fastidió el último informe Y no lo he podido volver a editar Voy a ver si lo consigo Y el informe que echamos el otro día Desgraciadamente jugamos a los dos turnos Y tuvimos que dejarlo Si queréis ver informes de batalla Bueno, si queréis, perdón, ver tutores de pintura y demás Os aconsejo que empecéis a uniros al canal de Shark Games Studio Está en la descripción de abajo de YouTube Alex va a empezar a hacer streamings todos los días Seguramente todos los días De 9 a 11 por lo menos Que está el solo en la tienda y no hay sonido de fondo Y va a estar con el portátil Seguramente va a estar también chateando con vosotros y demás Si es que tenéis dudas Y poco más Gracias por todo chicos Happy Wargaming Y nos vemos en otro vídeo ¡Oh! Muy bien Wargamers Pues eso es todo por ahora Como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios Me importa mucho y agradezco mucho Críticas constructivas para mejorar el canal Me importa sobre todo Que añadáis vuestros propios comentarios Acerca del material que hemos expuesto en los vídeos Vuestras opiniones Vuestras experiencias Vuestras sugerencias para nuevo material Me da ideas para construir nuevos vídeos Me gustaría por favor que compartierais estos vídeos En vuestras redes sociales En caso de que os haya gustado Y así podáis propagar el canal Y que podamos hacer un crecimiento más exponencial Me gustaría también que si os gustó El material que hemos expuesto Me lo demostréis pulsando el botón de me gusta Eso me ayuda Me da bastantes energías Para seguir produciendo material E intentando mejorarme día a día Con todo lo que os expongo Como siempre invitarte a que si eres nuevo en el canal Te suscribas a él Para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones Una vez que somos vídeos a la red Te invito a que eches un vistazo Al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal Hay mucho material que seguramente es interesante para ti Gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización Dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante Y poniéndolo en nuestras listas top De acceso a nuevo contenido Sobre todo para gente Recomendaciones y demás Con lo cual nos estáis expandiendo Ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido Muchas gracias como siempre Desearos que paséis una buena tarde Una buena mañana Una buena noche Dependiendo a que hora estéis viendo estos vídeos Y como siempre Si estáis jugando partidas O pintando Disfruta de lo que estáis haciendo Happy Wargaming Y nos vemos en breve ¡Gracias!